hola amigos que tal y bienvenidos a diagnosis definiciones yo soy f la persona roa of course en twitter la profesora lgbt la chica que lo sabe todo olviden hablo puras estupideces este es el canal donde yo me siento a describir tratar de interpretar o explicar de dónde vienen todas las cosas que decimos y que vivimos en la comunidad lgbt por lo general a mí me gusta hablar mucho acerca de él porque decimos lo que decimos y sobre todo cuando te dicen palabras despectivas de dónde vienen y esto es un paso que yo agarro para encontrar una fortaleza y entender bueno me estás ofendiendo sabes o no sabes lo que estás diciendo y funciona mucho porque técnicamente dejar que un tercero te diga algo y que tú ahí luego sientas insulto implica entonces que tú te estás auto discriminando y tienes esa inseguridad y te la restregaron así que vamos a ver algunas palabras especiales acerca de la gente lgbt y arranquemos con el particular que escucho cada rato y como que nadie sabe exactamente de dónde viene la palabra buga en méxico como en el centro de méxico básicamente puga es una persona que siente atracción sexual por las personas del sexo opuesto básicamente es una persona heterosexual y por lo general se usa para decir es una persona que no es gay o no es parte del lgbt hay muchas razones motivos hay gente que se agarra de x y y pero yo me he topado con dos historias en particular detrás de la palabra buga la primera viene del italiano medieval bugaro donde técnicamente es el gentilicio para la gente que yo ahorita en bulgaria y en bosnia y en ese entonces en edad media existían personas de prácticas homosexuales y justo aquí en el bogomilo que es el eslavo antiguo vivía la gente que eran los amigos de dios y por consecuencia no eran homosexuales entonces la gente del bugaro en épocas medievales técnicamente eran aquellos que no eran parte de todo lo que tiene que ver con los solomitas pero la definición mexicana y como se usa aquí generalmente viene más un poco del tema del porfiriato donde había un lugar que se llama el bugambilia y las personas homosexuales tenían acceso prohibido a este lugar la bugambilia por consecuencia entonces implica que toda la gente que está ahí son las bugas y de todos modos hay que tener en cuenta que el término buga se trata de usar de modos despectivos para describir a una persona heterosexual ya que hay gente que se agarra acá para decir es mi venganza porque a mí me dijeron Joto lo cual me trae la segunda palabra Joto se han puesto a pensar un poquito lo complejo que es entender a ver cómo esto quiere decir heterosexual homosexual como existió hace mucho tiempo en la ciudad de méxico en la calle de lecumberri una cárcel que le llaman el palacio negro donde básicamente tenían a todo tipo de criminales encerrados y en ese entonces lo que sucedía era que comenzaban a dividirlos por la clase de crimen que habían cometido y esto estamos hablando que el cerca del cambio de siglo pasado y lo que hacían es que tenían a gente que era sodomita o homosexual guardados en la sala Jota técnicamente en esta cárcel dividían según la peligrosidad del reo pero la gente homosexual tenía un espacio especial porque se encontraban también una posición poliamorosa entonces la gente que estaba aquí en la Jota justo eran los que les decían ahí están los fotos y las Jotas y como dice la leyenda muchas veces les encontraba haciendo fiestas gritando bailando y haciendo puya y técnicamente el director de lecumberri se le conocía por literal gritar callen a los Jotas ahora porque funciona eso en otros países también tiene que ver un poquito con los naipes y es una gran confusión que me parece lo más entretenida porque yo traigo una gran educación anglosajona y me entero de esto haciendo el research para este vídeo pero en los naipes tenemos una serie de números del A al 10 y luego tenemos a tres personajes que representan personas de poder de la monarquía tenemos el Jack el rey y la reina que se presentan en los naipes como J, Q y K y lo que pasa es que Jack según los países donde se genera el naipe en algunos naipes aparece con mostachos y en otros naipes aparece sin mostachos como solamente se le conoce como la Jota en el naipe técnicamente es la persona que es hombre en unas es mujer en otras y por consecuencia es un Jot que de por sí también entonces despierta la pregunta de qué es ser homosexual homosexual es un neologismo tiene el inglés y tiene estas supuestas connotaciones negativas porque con lo que acuñan la palabra técnicamente es un término psiquiátrico que viene a declarar la patología de ser homosexual se define como la interacción atracción sexual afectiva emocional o sentimental a los individuos del mismo sexo y viene justo de latín de hombre y técnicamente de su sexo suena muy evidente pero ojo porque esto lo diferencia de la palabra gay que técnicamente podrías decir tú es lo mismo y gay aunque quiere decir a una persona que viene de la cultura homosexual entran las mujeres por supuesto que hay una vida lésbica la verdad es que cuando se dice que alguien es gay casi siempre hay una referencia implícita de que es un hombre que quiere acostarse o estar con otros hombres que no le quita que yo he hablado de muchas mujeres y les digo a es que ella es gay por decir que es una persona lesbiana pero es mi actitud la principal diferencia entre homosexual y gay en mi cabeza es que una persona homosexual básicamente está hablando de su atracción una persona gay está hablando más de la convicción de la vida lgbt que tiene que ver con temas como la heteronormativa sí o no que tiene que ver temas con el amor con quien me relaciono y que también tiene que ver con la preferencia de estar con alguien que también es gay o como me visto o como me expreso pero es mi interpretación la palabra gay de hecho viene de ser alegre o divertido y tiene mucho que ver con ese tema de como rompemos con la vida estándar de hacer parejas pues la vamos a pasar muy bien y originalmente se usaba para decir a modos despectivos de una persona homosexual pero la verdad es que como muchos términos en la comunidad lgbt se acabó acuñando para el positivo y ahora es nuestro yo soy la persona roba of course en twitter pónganme aquí en los comentarios términos que quieran que les define los explique y recuerden gay homosexual joto y queer es lo mismo pero traten de no usar las palabras a modos despectivos no labels